Música Me pida esta noche fría, siento con la vista cerca, lejos tallando de un niño Deja la gente correr, no ven llegar a su momento, la momento Dale la cara, dale la espalda, dale la mano, dale la vida, prenderé mi alma Ya me pido mi amor, con mi vida en el mar La que es mi promesa, me la soporto de luna, como una galla de la herida Y así es que aquí también lo voy a anullar, siento con la vista cerca, lejos tallando de un niño Deja la gente correr, no ven llegar a su momento, la momento Dale la cara, dale la espalda, dale la mano, dale la vida, prenderé mi alma, ya me pido mi amor Dale la cara, dale la espalda, dale la mano, dale la vida, prenderé mi alma, ya me pido mi amor Dale la cara, dale la espalda, dale la mano Dale la vida, prende mi asma, ya que esto se adoro Con vivir en el mar